yo no esperas más bien pues saludos estamos aquí con víctor vasilesco con joan jordi aventín en un conversatorio para tratar de actualizar lo que ha pasado desde el último conversatorio en ucrania aunque en un amplio espectro ciertamente mejor para los co-participantes de este encuentro así que bienvenidos muchas gracias con carlos hola muy buenas bienvenidos gracias por invitarme luego sí aparte de agradecer la participación en f98 un canal que todo el mundo debe buscar en youtube y ponerse a suscribir pues evidentemente tuvimos un encuentro con jordi aventín acerca de polonia este país tan amoroso de la democracia que apoye a ucrania en su defensa de la libertad y víctor vasilesco que hablamos de la batalla del bruto cua banale en el ámbito de las guerras de frontera y la cola simplemente ucrania parece estar estancado pero militarmente el tiempo parece correr a favor de los ucranianos los rusos parecen estar debilitándose a medio largo plazo pero políticamente las cosas si están muy fluidas en temas militares energéticos políticos si tuvierais que hacer un pequeño resumen del último mes de lo que ha sucedido con respecto a ucrania como lo enfocaría en eso quien queréis que empiece pues vale víctor mismo que empieza a vicio ok nada yo quería comentar desde el punto de vista de la situación militar realmente hay dos frentes en la guerra de ucrania está el frente del donbass que está mayormente estancado son combates similares a los de la primera guerra mundial hay un predominio de la artillería se combate por por cada metro avanzado retrocedido y no hay no hay avances reseñables pero por otro lado está el frente de el corazón donde hemos visto una preparación muy importante por la parte ucraniana y aunque la ofensiva no ha sido todo lo fulminante que algunos podrían esperar sí que hemos visto por ejemplo como la semana pasada crimea que llevaba pues ocho años pareciendo un momento cable sí que se ha visto se ha visto afectada y esto entonces de concluir la guerra el problema es que tendría tendría que hacerlo antes de que de que empezase el invierno y nos metamos en cuestiones del suministro de gas y ahí hay un pequeño problema con la desproporción de artillería que ahora mismo a efectos prácticos es de 10 a 1 a favor a favor de rusia pero yo diría que en cuestión de en cuestión de reservas ucrania dispone de bastante bastante de lo que dispone rusia ahora mismo sin esa esa movilización que ya hemos visto que las autoridades rusas no están por la labor de hacerla y en el tema de la política pues por supuesto en ucrania depende casi al cien por cien de financiación extranjera de materias primas extranjeras y de armamento extranjero que es como se podría decir un grifo de buena voluntad pero rusia tampoco está está en una situación ideal porque gran parte de de sus de su armamento más moderno depende de importación de microchips y depende de materiales a los que no tiene acceso necesariamente de hecho es es una noticia que no he conseguido contrastarla pero me llamó bastante la atención y parece ser que los finlandeses han detectado un operativo del fsd y del group que básicamente estaba infiltrando a entre comillas turistas rusos en finlandia para rebuscar los los puntos limpios finlandeses para encontrar microchips entre los electrodomésticos descartados entonces si es una situación que yo diría que todavía no no podemos ver a ninguno de los dos bandos con una ventaja bien pues realmente víctor lo ha contado muy bien no sé qué más poder añadir porque es un poco el la descripción de lo que ha pasado estos días bien el tema de de kerson pues realmente hay que tenerlo en cuenta porque sí que es verdad que no puede estar preparando una ofensiva allí y bueno hay que seguirlo a ver cómo termina y después el tema de que la guerra está en estatus quo pues es así pues ahora mismo no hay un claro hay que fiarse también hay que contrastar bien la información esto es importante porque cada uno dice que ha matado más de lo que ha conté lo que tal y que ha destruido más de lo que está aquí todos parte de la propaganda realmente tampoco es que sea nada raro no vamos aquí tampoco acusar a los diferentes bandos de hacerlo porque se hace siempre en guerras y después a nivel político pues desde el último mes realmente no os puedo yo no sé he ido siguiendo pero no sé si la información que me va llegando desde hace dos meses de uno de tres o de cuatro lo que sí que está claro es que por ejemplo que en polonia así que hemos notado que mucha gente está volviendo ucrania que no ven el peligro tan cerca como por ejemplo lo veían hace cuando empezó la guerra en marzo abril que todo el mundo pues la gente duplina se iba ahora realmente cada vez están más confiados en el hecho de que pueden ganar esta guerra es curioso porque pensaba desde mi punto de vista que a medida que hay que iría avanzando esta guerra la motivación iba yendo más para abajo pues ha sido completamente al contrario a medida que están aguantando el aguantar precisamente lo que les ha dado sido más esperanza y mucha gente pues está volviendo a que puede ser que sea un error volver puede ser pero bueno a nivel de de moral y a nivel de motivación ahora mismo lo que es los ucranianos están bastante fuertes no sabemos tampoco cómo están en rusia porque realmente la información que nos llega de ahí es mínima y tampoco sabemos muy bien pues no sabemos muy bien lo que está pasando en rusia a nivel de internacional porque el beca saber no llega a información o ya muy mínima llega de vamos a ver es complicado coger información y por otra parte pues bueno decir que también a nivel político pues bueno ha habido últimamente lo del lo de los medios de comunicación en españa que es lo que he visto del twitter que ha habido lo de descifrando la guerra que también han salido hablando de todo el tema de la propaganda de putin después había también polémica en ello después de diferentes puntos de vista y también pasa otra cosa que ahora no me sale pero bueno también pasó durante estos días también pasó pasó otra cosa pero ahora realmente no me salió a la cabeza pero no me salió a la cabeza y después pues pues bien realmente no ha habido un cambio tan drástico se está demostrando que esta guerra ahora mismo está un poco en empate y vamos a ver qué factor hará que vaya para un lado o para otro pero lo que sí que es verdad es que ucrania está resistiendo y muchos están comiendo sus palabras que dijeron al día 24 de febrero cuando empezó todo eso de ucrania va a durar tres días no hace falta que luchen pues bueno hemos visto que los tres días están volviéndose a 170 días que he visto un tweet que es una barbaridad sí es mucho más de lo que he resistido finlandia a fin de acabo la guerra de invierno fueron tres meses y estamos hablando de casi seis meses de estar sosteniendo un conflicto por una invasión agresión imperialista fascista por parte de los rusos de putin ciertamente en los últimos tiempos las últimas semanas ha habido incluso algún presidente de comunidad autónoma como miguel ángel javilla roy de poblaciones diciendo lo mismo que se decía el 24 de febrero acerca de que ucrania no puede ganar de que rusia no puede perder de que hay que hablar con los rusos hay que dar un acuerdo un compromiso que hay que ceder como que zelensky está en manos de los americanos y los que mandan son los americanos hay que hablar prácticamente con biden lo cual es curioso porque luego a reglón seguido dice que en españa también van los americanos lo cual tal vez a redilla hay que decirle que cuando vaya a pedir dinero a madrid hable con la embajada de estados unidos pero bueno estas cosas pasan porque él no dice las cosas por él mismo a pesar de que tenga una mentalidad de los años 80 sino porque hay alguna gente que sigue diciendo estas cosas gente de extrema izquierda gente de extrema derecha y esto se ve en redes sociales este discurso a pesar de que no tenga una vinculación con la realidad que es distinta es curioso bueno vamos por orden no víctor sí sí cómo crees sí yo iba a comentar que es interesante que saques a colación el tema de la guerra de invierno porque probablemente es el ejemplo histórico más cercano a lo que está pasando en ucrania estos días puntos de convergencia pues por supuesto un pueblo en armas una coalición entre la derecha más extrema y la izquierda más extrema de todos los finlandeses unidos para resistir a la invasión de la Unión Soviética he leído algo sobre la guerra de invierno y sobre la conexión con la guerra civil finlandesa y es interesante ver cómo sindicalistas y comunistas se ponían voluntariamente bajo el mando del mariscal Mannerheim al que llamaban el carnicero 20 años antes porque eran perfectamente conscientes de que su país podía desaparecer del mapa y de que su proyecto no era el que traía la Unión Soviética entonces sí tenemos muchísimos ecos de la guerra de invierno pero también es interesante ver que esta es una guerra de invierno que ya habría deseado Finlandia no hay un contexto que nos esté distrayendo hay un apoyo bastante firme a Ucrania que no lo hubo en el caso de Finlandia que tenía que pagar sus importaciones de armas pues a precio de mercado y prácticamente su peso en oro en las que llegaban y lo que comentas de cómo lo vemos pues yo creo que es que tenemos miedo a ver la realidad porque no queremos ser tan relativistas tan alejados de lo que está pasando tan equilibrados y acabamos cayendo en esta idea de bueno quizás sea un malentendido quizás sean dos partes que las dos tienen exactamente la misma razón y tenemos que encontrar un punto medio para negociar y no estamos, como dicen los anglosajones, no estamos viendo el bosque por los árboles estamos empeñados en que esto no puede ser un fenómeno histórico y no puede habernos tocado vivir estos tiempos yo creo que esta es la realidad y desgraciadamente gran parte de nuestra clase política no da la talla ahora mismo muy de acuerdo contigo y siempre que se comenta y siempre que se habla de Ucrania y justamente se comenta este tipo de cosas recuerdo muy bien y lo repetiré las veces que haga falta o sea sé que me repito pero es que llevo un montón de programas diciéndolo ese chico que conocí aquí en Polonia que el tipo era de izquierdas y que para ser en Polonia ser de izquierdas no es algo que no os penséis que es algo que hay mucha gente que sea de izquierdas pero de izquierdas e izquierdas no os estoy diciendo la izquierda polaca que no es izquierdas o no, de izquierdas e izquierdas y el tipo me dijo que a medida que vas viviendo más cerca de Rusia menos ganas tienes de dudar y menos ganas tienes de ser equidistante cuando está Rusia por el medio o sea que te da igual que Rusia, que es bueno o mal, que no puede venir nada bueno de Rusia y el tipo me lo decía cada vez que vives más cerca de Rusia tienes menos ganas de apoyar a Rusia y esto creo que es un problema que hay en España realmente porque estamos lejos estamos lejos de Ucrania, bueno estamos, sí, bien, estamos lejos de Ucrania estamos lejos de Ucrania, no conocemos a mucha gente de Ucrania cada vez más pero lo vemos como, mira, un conflicto que hay, que es casi Asia porque que es no Rusia Ucrania está uf, muchas horas en avión pero tú a medida que vas conociendo, a medida que vas investigando, a medida que vas hablando con gente tú vas viendo que, bien, lo de Rusia es una puñetera burrada y en España tenemos el problema de que no conocemos lo que pasa realmente en Rusia o que está tan lejos que no se acaba de decir y claro, nosotros que nos gusta mucho el tema de relaciones internacionales y que nos gusta investigar y que estamos cada día dando la chapa con el tema pues al final pues nosotros, bueno, vamos leyéndolo, vamos mirándolo tal aquí tampoco quiero ir aquí de que sabemos mucho, o sea, seguramente si hablamos de jardinería no tenemos ni puñetera idea, pero esto nos gusta la cuestión es que en España pues hay un sector de la población, sobre todo en la izquierda porque de la extrema derecha no me sorprende nada, pero de la izquierda un poquito porque ya no hablamos del Partido Comunista de los Trabajadores de España hablamos de sectores de Izquierda Unida y estos sectores de Izquierda Unida y muchos sectores también de la CUP, etc. pues no voy a decir que no conocen la realidad de Rusia, pero es que no la conocen mira, al final lo he dicho, no la conocen, punto, y es así o sea, cuando empiezas a leer es imposible que apoyes a Rusia Rusia, porque realmente se ve aquí distante en una guerra donde se están matando civiles pues realmente es apoyar a Rusia, lo siento no quiero hacer aquí el blanco-negro, pero es que Rusia está masacrando civiles la cuestión, en Rusia tenemos un gobierno que si tú le criticas vas a la cárcel que si tú criticas a Putin vas a la cárcel que si tú haces, por ejemplo, lo que hacía la CUP en Cataluña de criticar al gobierno de España y decir que es criminal, vas a la cárcel la CUP es un poco distante con el tema y le dice que los ucranianos son nazis bueno, pues un partido como la CUP en Rusia es tener todos a la cárcel y a los mejor torturados claro, esto, que nos parece muy lógico aquí en Polonia porque se ha vivido, mucha gente lo ha pasado, familiares, etc. pues claro, en España no se sabe como Estados Unidos es muy malo y es muy, muy, muy malo pues vamos a juntarnos con cualquiera y claro, puedes acabar juntado con Lukashenko que es mi terreno, que es lo que he investigado más pero también puedes acabar juntado con Putin y comprando la propaganda de Putin y comprar la propaganda de Putin que Ucrania es un país nazi y que hay que desnecificarla pues realmente es comprar propaganda que es mentira porque claro, conocéis a cuatro ucranianos y ves que no son nazis que si no son personas como nosotros que tienen su vida, su familia que van a la escuela, que van al instituto, a la universidad así que creo que la... y acabo ya, perdón que os he hecho una chapa así que creo que el problema principal y mira que a mí no me gusta decirlo de este modo porque creo que al final somos personas y cada uno tiene su conocimiento y se me puede mal entender pero el problema principal que en España es el desconocimiento de lo que pasa internamente en Rusia y de pensar que cualquier cosa es mejor que Estados Unidos cuando Estados Unidos, todos lo decimos, es un desastre pero nada comparar con Rusia, con China que últimamente veo mensajes diciendo que China no es tan mala sé de una minoría étnica en China a ver qué te pasa pero bueno, en fin hay como un romanticismo a los ex-países comunistas que realmente si vivieran ahí o lo vieran en sus propios ojos o conocieran a las personas que lo sufrieron pues acabaría de golpe ese romanticismo o al menos eso quiero pensar porque si no, lo están apoyando sabiendo que son países que torturan a gente y no quiero pensar eso del ser humano Yo creo que apoyan a esos países porque como saben que no van a ir nunca salvo de visita y como visita oficial piensan que evidentemente van a ir con pasaporte diplomático y siendo parte de algún gobierno eso de entrada y evidentemente tampoco piensan en los casos de algún representante de partido comunista por ejemplo Italia que fue de visita en los años 30 y se quedó en algún hotel por allí hasta que al final pudo salir del país pero esos son casos raritos en general se piensa contra Estados Unidos cualquiera vale y vamos a la cama y a hacer cualquier cosa y te encuentras con Calafi con Jomeini con Mao Zedong hasta con Pol Pot se metieron en la cama algunos diciendo que el genocido camboyano no existió son mentiras de occidente y evidentemente como no se van a meter a la cama con Rusia claro ahí está para molestar a Europa y para destruir cualquier posibilidad de encontrarnos información del interior de Rusia y las CUP tal vez incluso serían consideradas como chechenas serían atacadas combatidas bombardeadas destruidas y después igual algunos les acusarían de de homosexuales y les enviarían al campo de reeducación por lo tanto ciertamente nadie querría vivir en Rusia pero claro los rusos tienen que vivir allí no van a ir pero claro es cierto hay cosas como las que decía Víctor respecto a la frontera finlandesa claro ¿cómo está cubierta la frontera finlandesa? hasta hace cuatro días descubrí que la frontera entre Polonia y Bielorrusia no existía y es una frontera exterior de la Unión Europea que hasta prácticamente la última crisis de refugiados provocada por Lukashenko no había una frontera física y ha habido que hacerla de prisa y corriendo con lo cual en Finlandia que aquellos son lago nieve hielo lago lago colina bosque lago ¿cómo puedes poner una frontera de mil kilómetros? pues es complicado con lo cual lo dejas a la buena voluntad de la gente y se te cuela un montón de renos y humanos por lo tanto ciertamente hay que ser un poco más humildes y acercarnos a la realidad porque ciertamente hay muchas cosas que desconecemos por lo menos a mi me pasa prácticamente todos los días es interesante lo que decía Joan antes el tema de la imagen esta que tiene cierta izquierda de lo que es Rusia hoy en día yo creo que es una mezcla entre nostalgia y wishful thinking o sea es esa idea de no es que yo conviví con esa Unión Soviética que era la alternativa al imperialismo americano y mi mente pues se ha quedado congelada entre la campaña de Estados Unidos en Vietnam y la invasión de Irak y no me niego a entender el mundo actual en el que vivo porque eso rompería con mis esquemas y me haría replantarme un montón de cosas en las que creo pero es que es perfectamente sano, es perfectamente normal, es perfectamente humano evolucionar como persona o sea yo no creo que pienso lo mismo ni veo las cosas igual que cuando tenía 19 años y gracias a Dios, o sea es que es crecer, es ver, es entender, es analizar no puedes coger las piezas de hace 30 o 40 años y pretender que encajen hoy en día y hay un montón de gente que te dice no, es que claro, el Partido Comunista de Rusia no, mira, el Partido Comunista de Rusia es una oposición tolerada si tú de verdad te piensas que el Partido Comunista le está haciendo oposición a Putin no tienes ni idea de cómo funciona el sistema ruso o sea, en serio háztelo mirar pero no te ofendas porque te lo digamos porque es que es así estás paralizado en el espacio y en el tiempo y entonces, claro, vienen estas ideas de que hay que apoyar a todo lo que es contra hegemónico, a todo lo que es anti Estados Unidos y esta gente no ha aprendido nada de lo falaz que es esa expresión de el enemigo del enemigo es mi amigo, no el enemigo de mi enemigo es mi cobedigerante y tendré que hacer la vista gorda en muchas cosas pero es que además es la misma gente que te echa en cara que Estados Unidos haya apoyado a las muyajerines en Afganistán pues es que, claro, hay que entender el mundo en el que vives no el mundo en el que te gustaría vivir ese es mi punto de vista sí, sí, me parece muy interesante lo que dices y realmente pues, a ver, a nivel, ahora que dices esto pues de los 18 años, de cuando eres más joven tienes otro punto de vista y ves otro mundo, realmente, al final tú creces y lo digo por experiencia propia yo me metí en un partido de izquierdas que era iniciativa que es un partido que realmente tampoco considero tan de izquierdas como otros realmente a mí siempre me parecía el más pragmático y siempre lo voy a decir y siempre lo voy a defender de todo lo que había de izquierdas antes y ahora no existen pero de lo que habría ahora pero bien, dejando de esto aparte pues al final cuando entras en un partido político de izquierdas se normaliza el cierto discurso ya no de forma, yo creo que muchas veces de forma involuntaria porque al final en los partidos de izquierdas o muchas veces en los partidos políticos ya en general hay personas que son militantes de hace muchos años y se instaura un discurso que muchas veces es el mismo sin dudar del propio discurso de lo que tiene el partido y sin dudar de la propia ideología que hay con esto me quiero desreferir pues bien, muchas veces pues se hablaba muchísimo en estos partidos políticos y en iniciativa imagino que en el PCI todo esto aún es mucho más bestia pero mucho más bestia y se hablaba de la Unión Soviética y se hablaba de los logros de la Unión Soviética también se tenía Cuba muy, muy, que bien Cuba Corea Norte no pero el tema de Cuba y sobre todo el tema de la URSS más o menos se tenía bastante en cuenta no mucha gente pero siempre había el sector de que compartía las típicas fotos de la Segunda Guerra Mundial al final cuando crecemos en un mundo porque claro cuando entras en política mi caso fue 16 años pero hay un montón de cosas cuando crees en un mundo donde cada año pues ves la foto de la URSS liberando Berlín o ves por ejemplo que tu bisabuelo en mi caso mi bisabuelo pues tuvo muchos problemas con el tema del franquismo etc. pues al final coges una posición que seguramente es muy de izquierdas pues por lo que has vivido después tu vas conociendo otras culturas por eso siempre digo que es muy importante abrir la mente vas a Polonia que fue mi caso y conozco que aquí sufrieron lo mismo pero al revés y que tuvieron una catástrofe en Katlin donde mucha gente murió donde fue la Unión Soviética quien mató a un montón de personas fusiladas o sea el punto es que nosotros tenemos nuestra perspectiva de España que no es ni mejor ni peor ni cierto ni falso sino es la perspectiva que tenemos y por la cual hemos vivido y pero eso no significa que sea la única y eso no significa que por ejemplo si en España hubiera habido el PCE con una dictadura a lo soviética pues a lo mejor estaríamos en una situación muy similar de la que de la que hubo con el franquismo diferente de otra forma pero parecida a lo mejor a la que hubo aquí en Polonia donde realmente derechos y libertades no había con un gobierno comunista o si no a la RDA que le pregunten si habían derechos y libertades pero claro pero esto por mucho que haya libros de historia que lo cuenten no lo descubres hasta que vas al sitio y lo ves y creo que por eso es muy importante pues el hecho de viajar yo recomiendo viajar ¿no? pero el hecho de conocer a personas porque creo que es de Rumanía al final en Rumanía que bueno no sé a lo mejor me estoy equivocando pero Basilescu no creo que sea un apellido de 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 Marruecos la cuestión el apellido es de Rumanía yo nací en España pero toda mi familia es de Rumanía entonces sí acercaste pues claro en Rumanía también tengo un amigo muy buen amigo que es de Rumanía que el chico era religioso y tal y que claro durante la época del comunismo a lo mejor me equivoco pero el tema religioso muy bien visto no era y bueno no sé no sé de Rumanía así que no me voy a meter en el mío esto es lo que hay que hacer pues el hecho a cabo lo que me creo de referir es que hay que abrir la mente el tema principal es que abrir la mente que lo que vivimos en España muchas veces que pensamos que es la realidad y la única realidad posible pues no es una de las realidades que con eso pues tenemos que juntarla con las otras realidades de los otros países intentar tener una posición donde no acabes defendiendo sin querer a dictaduras o a totalitarismo porque a veces lo hacemos sin querer o sea decimos mira quiero ser rebelde y esto es una de las cosas que cuando era joven me pasó quiero ser rebelde y acabas defendiendo cosas que no es de ser rebelde que realmente acabas defendiendo cosas que no querrías defender nunca en la vida ¿no? por ejemplo la gente que defende es que siempre me voy por aquí pues lo que sé de lo que sé más la gente que defiende a Lukashenko porque hay en España este tipo de gente que Lukashenko porque está el partido comunista apoyándolo y tal y tal claro después conoces a la gente de la oposición de Bielorrusia gente que ha tenido que marcharse por patas porque si no la torturaban o porque si no las metieron en la cárcel y dices no evidentemente yo no voy a defender eso si soy una persona que tiene un poco de sentido común pues bien esto es lo más importante creo el sentido común es decir el no quedarte el mirar los hechos y no tanto la ideología sino lo que pasa lo que pasa no tanto es que soy de un partido no así lo que pasa ¿qué está pasando? tal cosa pues ahí hay que valorar y no la ideología el símbolo la bandera porque si no pues realmente es que si ya valoras por la bandera no tienes credibilidad de nada creo sí es cierto porque a veces parece que según quien haga las cosas debe valorarse de una de manera o de otra ejemplo práctico Rumanía año 70 un tal Nicolau Chatzescu que acabó un poquito mal pues bueno y que se lo había buscado pues fue a oriente en la zona de China y vio unas ciudades y dijo uy que chulas que bonitas voy a llevarlo a mi país la zona de Europa Oriental pues como todo el mundo entenderá sigo 19 18 17 unas ciudades históricas con unos edificios importantes bueno de la sedimentación la historia al fin y al cabo es el paso de generaciones generaciones que van generando riquezas edificios que van construyendo el urbanismo evidentemente pues Bucarest era una de esas ciudades donde había un casco histórico importante metió la pala al carajo el centro histórico de Bucarest porque lo dice el líder y después el resto de ciudades curiosamente salvo la que le dio nacer a él y la gente a callar porque si no eh aquí está la securitate a decirle las cositas de que es lo que debes pensar por lo tanto en el lugar donde hicieron el palacio ese mausoleástico ahí enorme para el pueblo de Rumanía pues el pueblo de Rumanía en diciembre del 89 le dijo lo que realmente pensaba de él y al final pues la cosa acabó como tenía que acabar mal porque evidentemente yo tengo un tío que está en el cielo lamentablemente desde hace dos años pero tenía familia que había tenido que ir a la Unión Soviética y un hijo de estos había sido se había convertido en estrella de hockey un deporte que en la Unión Soviética era importante tenía clamor pues cuando venía vegao cogían la familia paquetes de garbanzos de alubias de todo tipo de legumbres porque allí no había porque en la Unión Soviética mucho hacer el plan quinquenal 500.000 millones de tablones 800.000 remaches pero evidentemente el sistema propio establecía su propia autodestrucción y esto no ha desaparecido con el ámbito de la Federación de Rusia siguen teniendo sobre todo hidrocarburos materias primas ya está y para de contar esa es toda su economía de un país que evidentemente depende también de los demás ahora se ha dicho Ucrania depende de la financiación pero es un asunto temporal claro evidentemente es eso tenemos incorporado en buena medida y sobre todo estos que hablan de Rusia como la panacea dogmas hidrología visiones de juventud y de lo que debe de... por eso a veces en algunos partidos donde se habla de temas internacionales en temas nacionales menos porque están más trillados pero en temas internacionales se hace la vista gorda y se tira del argumentario de toda la vida de lo que ya conocemos y por eso te encuentras cosas como eso como el 2 de mayo el Reichstag el tío de la bandera ocultándole los dos relojes de las pulseras por aquí para que no se note que cuando los rusos llegaron a Alemania se sorprendieron que tuvieran taza de váter eso también está ahí a pesar de que lo traten de ocultar se habla de que los ucranianos son nazis del nazismo del año 32 se olvidan del olodomor se olvidan de todo lo que hicieron contra los ucranianos se olvidan de muchas cosas pero se centran en que ah Rusia ganó la guerra sin ayuda de nadie y eso le da derecho a Putin a hacer lo que considere fantástico a propósito de lo que decís es interesante porque yo entre comillas he hecho trampa o he partido con ventaja porque claro siempre he tenido dos puntos de vista he visto como son las cosas en España como son las cosas en Romania me ha permitido hacerme un marco mental de la historia de la geopolítica del vaivén de los imperios de lo que es izquierda en un país lo que es derecha en otro porque es que esto se lo cuentas a la gente y flipa pero es que la izquierda romana tiene más cosas en común con la derecha española de lo que parece y esto no hay forma lógica de entenderlo si no lo has visto de cerca y también es interesante porque te da si eres capaz de gestionar las dos cosas te da una amplitud de miras donde puedes entender absolutamente cualquier sufrimiento humano si te lo propones o sea yo entiendo a los represaliados del cono sur entiendo a las víctimas del colonialismo europeo entiendo a las víctimas de la unión soviética y entiendo a las víctimas del franquismo y no me parece que sea una contradicción me parece que es una cuestión perfectamente humana de que tienes que entender que cuando alguien está haciendo una borrada por mucha ejida ideológica que tenga sigue siendo una borrada o sea hay cosas que no se deben de permitir bajo ningún punto de vista y si y si tú dices ah bueno pero es que si va a hacer los míos no pasa nada pues es algo que evidentemente te tienes que hacer mirar y con el tema de con el tema del comunismo en romanía es interesante como la gente cierta gente de izquierdas le tiene puesto un altar a Chau Shescu pero es que Chau Shescu es una mezcla nefasta nefasta de comunismo de extrema derecha y de yukenor coreano eso que decías tú Juan Carlos de que se fue de visita a Asia y se quedó enamorado es que lo curioso es que no se quedó enamorado de del comunismo chino de ese comunismo que empezaba a ser aperturista que empezaba a imitar a un capitalismo de estado se quedó enamorado del yukenor coreano o sea él cuando fue a Corea del Norte y vio como le saludaban las multitudes dijo yo es que quiero copiar esto yo quiero hacer una réplica de Pyongyang en Bucarest y quiero que la gente me haga la ola cuando pase y quiero que todo el mundo se incline y sonríe ante mí y además de eso quiero exportar todos los bienes de consumo para pagar la deuda externa quiero construir un super palacio en el centro de Bucarest y quiero gastarme todo en industria pesada que he oído que es la industria del futuro y claro las cosas acabaron como acabaron y la moraleja de la historia es que no puedes renunciar a ese espíritu crítico y esa forma de comprobar la realidad con datos y con hechos porque acabas aislado en un sitio donde estás prácticamente mudo, ciego y sordo y donde no entiendes el mundo que te rodea y eso en parte también es lo que le pasó al Ceaușescu de hecho es interesante porque ahora que dices esto creo que todo va un poco también dirigido al simplismo que hay en política al final nos hemos pasado en el hecho de venga vamos a decir las cosas para que la gente lo entienda yo lo he escuchado mucho esto en política y no es mío o sea lo he escuchado muchísimo en política o sea que el votante que está por ahí por favor informaros bien porque esto dicen los partidos políticos vamos a decir las cosas para que la gente lo entienda bien la cuestión pues nos hemos pasado nos hemos pasado y al final hemos hecho que la política internacional se convierta como por ejemplo cualquier tema del día no mira vamos a limpiar la calle vamos a limpiar la acera esto es fácil vamos a limpiar la acera perfecto y un partido político dice mira hemos limpiado la acera bien ya está simple fácil concreto la cuestión pensamos que ahora toda la política es eso el vamos a limpiar la acera pensamos que diciendo dos frases de la guerra de Ucrania y Rusia pues ya tenemos ya todo el argumentario de la guerra de Ucrania y Rusia cuando realmente es algo bastante complicado pensamos que por ejemplo decir dos frases de Israel y Palestina pues ya tenemos ya toda la ideología y todo lo que está ocurriendo en Israel y Palestina que aún es más complicado que lo que está ocurriendo en Ucrania y lo que está ocurriendo también bueno en Ucrania y Rusia así que creo que el problema es el simplismo el simplismo con la cual estamos ahora mismo en la política donde reina lo que sea más simple lo que sea más fácil porque claro como en política internacional al final no nos afecta directamente y es muy posible que nadie vote por eso o casi nadie vote por eso yo sí porque estoy en Polonia y realmente es lo que me interesa más pero evidentemente sé que soy la excepción y nadie vota por eso evidentemente podemos tener una posición nefasta sobre política internacional y evidentemente que hoy lo he puesto en Twitter el Partido Comunista de España se reúne con el Partido Comunista de Rusia y también con el Partido Comunista de Belarus y con el Partido Comunista de Corea del Norte en la en la en la meeting international meeting of la mesa de comunistas de internacional que es una especie de internacional comunista que existe pues mira el Partido Comunista se puede reunir con con el Partido Comunista de España se va reuniendo cada año con este tipo de partidos políticos totalitarios y no pasa absolutamente nada porque porque son temas que realmente no tocamos no afectan al día a día pero es súper súper para mí es horrible porque realmente están quien quieras o no con ese tipo de internacionales están blanqueando a partidos partidos políticos como el Partido Comunista de Belarus que es un partido político que está apoyando a Lukashenko que Lukashenko lo que está haciendo es acoger a los opositorios y ponerlos en la cárcel y torturarlos esto está con esta gente se está reuniendo el Partido Comunista de España esto es muy grave pero bueno claro como realmente a nadie le importa y lo entiendo también no estoy aquí juzgando a la gente al final tú lo que quieres y creo que es lo más habitual en la gente que no está metida en política es comer poder pagar tus pisos y poder pagar tus cosas no me meto en la vida de la gente es normal la política los políticos lo están haciendo bastante mal para causar un poco de alegría a las personas al final vemos a la gente votando más porque no me gusta uno más que por el tema de que les guste la política pero bien una cosa rápida ya que estamos hablando de Ucrania y estamos hablando de Rusia y de la guerra que nos hemos ido un montón del tema hemos dicho con Víctor con Juan que no tenemos que basar con los hechos no pues vamos a basarnos con los hechos para ver lo que está pasando en Ucrania en Ucrania tenemos podemos votar libremente en unas elecciones o sea todos los que estamos aquí este canal sería legal y podríamos votar libremente en unas elecciones hay una oposición que tiene que rendir cuentas del presidente tema LGTBI a ver no es que sea el país más abierto del mundo no es Ámsterdam pero es un país donde puedes ser gay y no te tiene que pasar nada después bueno y todo el tema de las elecciones libre que puedes hacer protestas que hay libertad de prensa libertad de expresión etcétera evidentemente es un país que tiene problemas como el tema de la corrupción pero es que esto pasa en la gran mayoría de países chicos la cuestión que si vamos a Rusia a Rusia tenemos una oposición que como preguntan bien a Albany a ver que le pasó te pueden bueno pues te pueden perseguir te pueden cerrar todo lo que sea de la oposición si eres una oposición que no interesa pues ya se acabó tu recorrido son los mismos líderes de toda la vida no hay cambio de gobierno son unos señores que siempre son los mismos los que mandan y además es un país súper militar y está que bueno que si dice que Georgia esa parte de Georgia es mía pues te hace una guerra en Georgia si dice que la parte de Ucrania pues te lo hace sin ningún problema o sea la cuestión que si tú eres una persona que dices que protege a los derechos humanos pues realmente no sé qué haces qué narices está haciendo apoyando a Rusia y ya sé que los derechos humanos en el mundo pues Estados Unidos muchas veces tampoco es que sea el gran ejemplo de la vida pero tú lo que puedes hacer es criticar a Estados Unidos y criticar a Rusia escucha se puede hacer pero en el momento adecuado porque por ejemplo criticar a Rusia con lo de Ucrania con lo de Ucrania es decir a ver chicos criticar a Estados Unidos por ejemplo por la mayoría de cosas que ha hecho pero no con esto o sea porque tienes mucho ¿no? y ya que estamos ya lo que digo otra cosa que también me gusta mucho que es un argumento que se dice mucho desde cierto punto de la izquierda no me gusta generalizar no voy a hacer aquí lo mismo que hacen ¿no? es decir no es que se habla de de Ucrania y no se habla de de Palestina vale bueno pues la semana pasada hubo todo lo de Palestina que se le dio todo el rol y tal os imaginad que ahora salgo y digo es que habláis de Palestina y no habláis de Sudán del Sur ¿no? si cada vez que hay un conflicto tenemos que decir habláis de eso pero no hablamos de la guerra de Costa de Marfil pues que poco chicos no sé aquí si empezamos a poner etiquetas de ¿no? a ver que tenemos que defender y cada vez ponemos un pero al final pues mira vámonos para casa pero bueno es un punto de vista también que a mí me hace pues sencillamente no sé si ahora estamos con Ucrania chicos pues vamos a intentar apoyar a Ucrania aprovechémonos de que de que joder que por primera vez estamos viendo un país enorme como Rusia imperial que es bastante tira bastante la extrema derecha su forma de hacer las cosas pues aprovechemos de que tenemos un frente común y que estamos todos apoyando un país demócrata ante un totalitarismo aprovechémoslo no empecemos aquí a poner excusas y decir que Ucrania son nazis por favor es que esto es una puñetera vergüenza y más si vives en un país como por ejemplo que estás al lado de Ucrania y ves a la gente de Ucrania es decir chicos España estáis en las nubes bueno izquierda española que aquí y ahora sí que acabo perdón aquí en Levitsa que es la izquierda polaca ninguna duda en apoyar a Ucrania y Rasen que es un partido que es también de la izquierda de la polaca más de izquierda ninguna duda en apoyar a Ucrania y los anarquistas polacos el 90% porque los anarquistas y son menos de fiar pero el 90% ninguna duda en apoyar a Ucrania o sea que es que no estamos hablando de que la derecha no es que estamos hablando de sectores que en España pues serían de muy sería este sector de aparición más de izquierda porque aquí ninguna duda chicos pues si los anarquistas polacos que son más son más extremos que España porque necesitan demostrar más porque estamos en un país más conservador están apoyando Ucrania sin ninguna duda que están al lado pues chicos hablad con los anarquistas polacos y que os lo cuenten no ya está no hace falta que habléis con nosotros nosotros evidentemente quedad con los vuestros de Polonia a ver qué pasa y no con los pro Stalin por favor sino que no hay casi pero los vuestros de aquí es la mejor forma nos estamos yendo un poco del tema pero bueno creo que nos hemos ido todos está bien porque al fin y al cabo Rusia no es una democracia sus elecciones son de chiste es como hacer un régimen pluripartidista en el Vaticano bueno pues tampoco tiene mucho sentido aparte de que Dios no lo permitiría pero bueno sí estamos en Rusia donde los oligarcas son los que mandan donde el Kremlin es el que manda donde el camarero del Kremlin es el que tiene el grupo Wagner que es el único grupo de mercenarios que es propiedad de un estado y dirige las operaciones encubiertas de un estado hasta el punto de que operan aparentemente aviones en el frente ucraniano lo cual digamos que creo que ninguna organización de mercenarios de Estados Unidos puede llegar a tal nivel pero claro es eso si tenemos que hablar de Estados Unidos del otro de más allá pues tenemos que hacer 100 hojas cada vez que tenemos que hacer una declaración de 10 segundos por lo tanto pues prácticamente pues tenemos que comprar una editorial porque para hacer una un statement de dos páginas pues hacemos un libro y hoy el siguiente y el de mañana y el del otro si la corrupción es importante pero Rumanía también tiene la corrupción y ahora sorprendido al mundo con un sistema que parece estabilizarse por ejemplo un elemento que fue importante el rey Miguel cuando murió de una figura reconocida a pesar de que Rumanía no va a restaurar la monarquía no, no, no pero estas figuras de la historia es decir asumir la propia historia la que es asumible y poder metabolizarla es un hecho que Rumanía es honorable otros países no han sido capaces ciertamente la historia es importante porque porque en el caso de Polonia cuando vuelve a nacer al mundo que es en el ámbito de la primera guerra mundial y después parece que tiene cartas que jugar aparte del orgullo propio la ciudadanía pero claro estaba dividida en varios países Austria-Hungría que parece que tenía la idea de asumir que los oficiales tenían que hablar el idioma de los soldados hizo un grupo de ejército polaco polaco vale una vez entrada la guerra los alemanes como eran aliados y tenían un trozo de Polonia vamos hacemos un grupito de ejército con polacos los rusos cuando ya la cosa estaba jodida dijeron de perdidos al río estos de enfrente tienen polacos nosotros también hacemos polacos a pesar de que les habían metido de todo en el siglo XIX progromo por aquí para allá hacemos un grupo también de polacos y los franceses porque había una migración en el norte en la zona de las minas también tenían un grupo de ejército de polacos en la primera guerra mundial con lo cual Polonia cuando llega el tratado de Versalles tiene por lo menos cuatro cartas internacionales que jugar con diferente rol pero la carta austrohúngara la carta alemana la carta francesa y la carta rusa pero claro después cuando llega el periodo de la segunda guerra mundial Ucrania que cartas tenía para jugar solo una que te venían unos tipos desde Berlín a decir hola odiamos a los rusos y no gustan mucho los polacos a vosotros ucranianos habéis tenido diferencias tampoco nos gustan los polacos así que somos amigos pues ya está resuelto si hace 5 años te han hecho el olodomor pues coincidencia de intereses y juegas la única carta que tienes por eso se pusieron el uniforme de la vermach como habría hecho prácticamente cualquier pueblo del mundo por su supervivencia pero de ahí a decir no es que a partir de ahí toda la historia de Ucrania son nazis vale fantástico pues entonces vamos a revisar la historia de Rusia para hablar como ahora adoran en Rusia la iglesia ortodoxa de la que Ucrania acabó por separarse adoran a los zares planteamientos ultraconservadores un ejército privado de 750.000 hombres de Blutin y además pues con esta circunstancia de que de la guerra de Georgia 2008 no ha hecho ninguna metodonización de ningún error porque no pueden asumir ningún error son todos perfectos y el ejército que debería haberse actualizado no se ha hecho por lo tanto tienen unos generales que van al campo de batalla por eso han muerto tantos en Ucrania y no tienen suboficiales que son los que hicieron el imperio británico cuando hay reenganches reenganchas de la parte de abajo como soldados y a los más veteranos se les hace sargentos pero teniente capital eso en el ejército ruso olvídate por eso es también tan débil el ejército ruso y eso un entorno de no democracia de oligarquías de empresas que no tiene su seguridad jurídica porque si una oligarca dice quiero que me vendas las acciones de esa empresa y tú te niegas te envían a matones para comprártelas o a sacártelas de tu oficina y quedarse con las y esto se ha hecho varias veces o matar a una periodista que está investigando tal delito esto también se ha hecho muchas veces por tanto sí Rusia es un lugar muy peligroso dentro tiene un parque de atracciones islamista en Chechenia por lo tanto Ucrania que ucraniano podría pensar que quiere ser ruso no tiene sentido una cosa que creo que habéis comentado los dos y que no sé a vosotros pero es que a mí me revienta personalmente es como la gente se empeña en pedirle el carnet de demócrata a Ucrania para que pueda defenderse no mire vamos a empezar por lo más básico o sea el derecho a la legítima defensa tal y como está recogido en la carta de Naciones Unidas no dice que tienes que ser ni demócrata ni una teocracia ni una autocracia ni un totalitarismo no, no, no oye si te ataca un actor extranjero tú tienes derecho a defenderte y ya está es que no no hay que darle mil vueltas y decir no, es que Ucrania tiene que ser la la democracia perfecta para defenderse y aparte de eso la mayoría de la gente que se empeña en buscarle el pedicil democrático a Ucrania y en meterse pues con con su ley electoral con su ley de de tolerancia de la comunidad LGTBQ plus no es capaz de identificar de qué parte vienen los mensajes que le incitan a meterse contra esa democracia ucraniana o sea lo que tenemos en Rusia es la mayor maquinaria de desinformación y de manipulación mediática que probablemente ha existido en la historia de la humanidad y está dirigida por alguien que ha pasado la mayor parte de su vida adulta siendo un experto en contrainformación en desinformación en engañar a la gente o sea Vladimir Putin es alguien que es experto en presentar lo blanco como negro y lo negro como blanco y tiene esa gente que ve complos de la CIA en todos lados en donde los ha habido y en donde no los ha habido pero es incapaz de identificar cuando el FSB le está tomando el pelo entonces claro ¿a qué estamos aquí? porque hay gente que tiene un radar crítico estupendo para todo lo que haga Estados Unidos a la Unión Europea pero cuando se trata de la crucia será de bruces contra un muro y lo primero que hay que presentarles es eso que la democracia ucraniana no será la más perfecta del mundo pero por el amor de Dios en el otro lado tienes al que probablemente es el primer país fascista en Europa desde pues diría desde el final de la segunda guerra mundial pero si queremos considerar a Franco y a la dictadura militar griega como fascistas en puridad pues desde los años 70 o sea es una amenaza muy seria es un país con un sistema nefasto embarcado en una guerra de agresión y anexión que tiene que ser frenado ahora mismo y que esta gente aparte de entender lo que quiere un bando y lo que quiere el otro tiene que ver como los ucranianos han sido capaces de construir esa gran coalición o sea es que prácticamente toda Ucrania toda desde el anarquista más anarquista hasta el neonazi más neonazi está volcada en defender su país y están luchando codo a codo en la misma trinchera y como decía muy bien yo antes es que es de cajón que si no nos quieren creer a nosotros que cada uno pregunte a su grupo hermano en otros países porque no no todos tienen la misma forma de ver las cosas y cuanto más cerca estás de lo que está sucediendo más probable es que estés en contra de lo que está haciendo Rusia entonces es eso por un lado la maldita manía de fiscalizar la democracia ucraniana para decir no tienen derecho a defenderse no, mire Grecia tuvo todo el derecho del mundo a defenderse de Mussolini en 1940 incluso no siendo una democracia perfecta por la sencilla razón de que estaba siendo atacada y por otro lado pues esta idea de no, es que mire hay un gobierno nazi en la sombra en Ucrania un gobierno nazi en la sombra en Ucrania en un país que tiene un presidente judío que habla ruso en su casa y que es un cómico pues difícilmente pero es que hay cosas que no no chocan contra ese muro ese muro ideológico ese muro de wishful thinking y no es muy difícil que permeen si de hecho precisamente lo que dices es que es una cosa que hacen mucho los propagandistas rusos y no tan rusos porque en España también hay muchos que se piensan que son parte de que no sé no sé si se piensan que Putin está viéndolos y les está felicitando y enviándoles medallas o no sé exactamente lo que se piensan pero bien hacen la típica de coger el tuit de turno de la foto de turno porque esto lo hemos visto todos el típico la típica foto del batallón Azov o la típica foto de un tuit de un señor de Ucrania un poco más de nazi y decir mira todo esto es Ucrania y dices bueno pues si lo hiciéramos esto con España que tenemos a un partido no voy a entrar con lo de Vox pero bueno parte de Vox madre mía y que tenemos partidos políticos como la falange española o democracia nacional están poniendo tweets que bate a saber madre mía y os imagináis que vengan a decir mira es que toda España es esto y además nosotros que tuvimos una dictadura fascista de 40 años sobre todo al principio de la dictadura es decir nosotros que somos un país que hemos tenido una dictadura que sería muy fácil decir que todos los españoles son fascistas con lo mismo que está haciendo Rusia con Ucrania o sea coger algún tweet coger alguna foto hay un bar en España con las banderas de Franco eso en España existe ahora que todos los españoles somos franquistas pues bueno esto es lo que está haciendo un gran sector de la población con Ucrania ahora como uno tiene tal todos todos los ucranianos son nazis y esto es una cosa que también un poco culpa nuestra de los que estamos aquí intentando hablar de este tipo de temas porque realmente antes de esta guerra nosotros también estamos dormidos evidentemente no imaginamos esta guerra pero tampoco nunca habíamos hablado demasiado sobre el tema este de que Rusia está haciendo desinformación no se había hablado demasiado sí que hay comisiones de investigación en el parlamento europeo pero realmente nunca se le había dado la importancia que se le debería de dar tenemos a Rusia un país que es totalitario porque se habla mucho de los negocios chinos del soft power chino esto se habla un poquito más pero de Rusia la desinformación que está lanzando Rusia nunca se hablaba o se hablaba muy poco o solo un sector de población muy pequeño claro a mí me hace gracia una cosa te hablan de muchas veces estos que son más pro rusos o que no quieren ser pro ucranianos te hablan de la libertad de expresión y cuando cerraron el rusa today o el sputnik te salieron con el discurso de la libertad de expresión bien aquí yo creo que todos a tope con la libertad de expresión pero a ver señores cuando alguien está justificando que hay opositores en la cárcel una guerra donde están muriendo civiles ucranianos y una guerra donde se han visto que ha habido fosas comunes y muy posiblemente se va a acabar demostrando defender esto es libertad de expresión yo no os pongo aquí una duda o sea ver que si vosotros creéis yo no voy a entrar pero si hay gente que cree defender que se mate gente es libertad de expresión para empezar vale ok me preocupa me preocuparía pero pero vale el tema es que rusia today y sputnik no eran unos periódicos eran publicidad rusa era marketing ruso y esto hemos sido incapaces yo creo muchos de los que estamos aquí hablando de este tema más o menos nos gusta el tema creo que hemos sido un poco no incapaces pero nos ha costado mucho contarlo porque es un tema que siempre había sido muy polémico porque realmente cerrar un medio de comunicación evidentemente vimos como Pablo Iglesias estaba muy enfadado ese día estaba muy enfadado y empezó a decir que tal y cual es decir por eso creo que nosotros también hemos tenido un poco de miedo a denunciar ese tipo de cosas antes de la guerra ahora cuando hay una guerra evidentemente ya se legitima bastante pero antes era como una un popular opinion que seguramente Vox también le habría dicho si el gobierno de España cierra Sputnik o cierra Russia Today antes de la guerra Vox Podemos y mucha gente hubieran dicho que somos bueno horribles y muy malas personas así que claro también hay que tener en cuenta y explicar muy bien la desinformación de Rusia porque hay que hacer las maniobras haciendo que la gente lo entienda y con esto quiero decir si no estás siguiendo la política internacional porque es así o sea yo no sigo las novedades de jardinería yo si me hablan de ingeniería no tengo ni puñetera idea no tengo ni puñetera idea ayer conocí a un señor indio que uno que estudiaba que estudiaba ingeniería y el tío me ha hablado del tema yo no sé que me estás hablando pues bueno esto es lo mismo si no seguís cada día la política internacional porque es muy complicado o sea me pierdo muchas veces y mira que estoy en Twitter casi cuando no estoy trabajando estoy en Twitter pues es muy difícil saber esto y es muy difícil realmente saber quién hay detrás de Russia Today si no te gusta el tema porque y dentro de la política también es complicado porque a lo mejor te gusta una cosa te gusta la otra y tal pues bien no se le dio importancia a un tema que era muy importante y es que Russia Today pues estaba contando las mentiras de Putin y que Putin estaba entrando a gran parte de la población española y europea por culpa de Russia Today o latinoamericana con el tema de antiimperialismo americano pues bien Putin con Bolsonaro y Putin con Maduro con dos narices y claro pues yo creo que va por aquí después ya para terminar no sé si queda mucho problema ya para terminar el tema de que se dijo mucho al principio de la guerra y es un tema que creo que ha dicho Víctor no sé si Juan también el tema de que los ucranianos se quieren defender dejemos ya de decirles a los ucranianos lo que quieren no es que la paz no sé qué tú pregunta a un ucraniano que quiere que es el que le están invadiendo el país no lo que quieres tú desde España que no tienes ni puñetera idea de lo que es que te invade a Rusia o que estás lejos del riesgo y no le das importancia chico evidentemente que el ucraniano cree la paz pero es que el ucraniano estaba viendo una película en casa y le cayó una bomba en su casa o sea es que a ver es que es no entiendo es que es que claro es culpa de las dos partes qué dices tío qué dices o sea que hacia lo normal como nosotros a lo mejor están haciendo viendo el youtube o haciendo lo que estamos haciendo ahora y de repente decís bueno es que Rusia nos está invadiendo dejemos de decir a los ucranianos lo que quieren porque esto es cuando haces un regalo de cumpleaños a la otra persona le gustan las camisetas azules y tú regalas una de blanca porque te gusta más el blanco a ti cuando realmente lo que tienes que regalar es lo que le gusta a la otra persona pues esto es un poco lo mismo lo que tienes que entender es lo que sienten en Ucrania que son personas que no son como España que en España nos invaden y todo el mundo dice ah bueno pues me voy a Portugal o me voy a Francia no hay ningún problema allí no allí es un muy querido en su país aunque haya guerras se vuelven aunque haya guerras se vuelven cuando la situación ha mejorado vamos a entender vamos a hacer un esfuerzo para tener empatía y no hablar desde la posición tranquila y fácil del sofá de tu casa del señor votante de izquierda bueno del votante del del político de izquierda unida es es un ejercicio complicado realmente a mí me costó en su momento también no lo voy a me costó porque al final tienes que entender mucho pero no pasa nada además tampoco pasan a decir que estabas equivocado hace un tiempo o sea no sé no pasa nada y con otras opiniones pues pensarás lo mismo que hace unos años y con otras pues cambiarás es que es parte de la vida no es que si no si seguimos siendo siempre lo mismo y estando siempre en lo mismo que aburrimiento también pues ciertamente lo que se puede decir es que hay gente que piensa que la negociación es el medio y cualquier negociación y cualquier negociación vale la pena porque impide la proliferación de la guerra y los armamentos y mitifica en el medio pensar en los fines ciertamente y por eso hay gente que piensa que cualquier cesión por parte de Ucrania porque piensan que es cuestión territorial que bueno quiere el Oblast en Kherson a que se quede en Kherson quiere el Donbass Donbass reconocimiento de Crimea Crimea vale pero hay una circunstancia entonces el resto de Ucrania puede entrar a la Unión Europea al día siguiente por la mañana evidentemente no evidentemente no y mucho menos a la OTAN que precisamente es el asunto y por lo tanto no has hecho nada simplemente has postergado la guerra unos días unas horas o tal vez un año para volver al mismo punto y por lo tanto los ucranianos parece que quieren seguir defendiéndose ciertamente las cosas hay que decirlas en el momento y algunos ya dijimos alguna cosa en 2014 cuando empezó todo esto cuando no era un golpe de estado era un impeachment dado a un traidor como era Yanukovych el títere que iba a firmar un acuerdo de libre asociación con la Unión Europea y le llamaron del Kremlin y dijeron Víctor no puedes firmar no puedes firmar y mañana tú estás enfermo di lo que quieras como si fuera la escuela no vas y la gente se enteró y dijo la rada suprema hay que destituir a este tío porque este no defiende a Ucrania y eso es Euromaiden la gente empoderándose como por ejemplo en el año 2000 porque se cita mucho el pásalo del 13 de marzo de 2004 en España pero en 2000 ya hubo mensajes en Filipinas para tratar de tirar el autoritarismo y vencieron lo cual eso no significa que solamente sea un asunto occidente sino de la gente cuando tiene voluntad y el arrojo para llevarlo a cabo ciertamente qué es lo que me pasó a mí noviembre 2014 habitualmente bueno yo participo en la fundación de un organismo que se llama Ghecho Blog una asociación de gente que está en el tema de internet y cada año si hay un encuentro un encuentro Ghecho Blog que aparte de lo formal de entregar unos premios y todo esto pues se suele establecer la idea de hacer tres mesas de debate y yo dije que quería una de debate de redes sociales de las fake news de bueno todas estas cosas de las mentiras con la idea de hablar de Venezuela de Ucrania y de Cataluña estamos hablando de noviembre 2014 el referéndum que hizo Artur Mas y lo de Venezuela había un montón de temas qué pasó como solía ser habitual meten mesas por medio mesas por medio mesas por medio hasta que terminó dándome la palabra a la una y media pasadas para mi mesa la gente con ganas de que nos fuéramos a comer protestando que termine ya con lo cual el respeto cero afortunadamente lo que fue lo acabé por subir a mi canal por el que lo quiera ver pero fue horrible y era en aquel momento cuando el asunto estaba encima de la mesa pero desde entonces parece que hasta el 24 de febrero de 2022 el asunto ciertamente desaparecido pero claro tampoco hay muchos temas que son propios del país que se traten con fruición siempre es más el asunto que sea más espectacular si es espectacular puede vender pero si es algo para que la gente piense que se pare y que empiece a hilar cabos eso ocupa demasiado tiempo de televisión y mejor pasamos a otra cosa totalmente yo quería decir un par de reflexiones una de ellas es que es bien interesante cuando tú ves partidos de extrema derecha española como por ejemplo la falange que pone tweets contra el imperialismo americano que bien podría haber respuesto Podemos o Izquierda Unida o sea es que es es bien curioso el arco que ha conseguido construir Putin entre entre los extremos por un lado y por otro lado con los ciudadanos preocupados entre comillas que es toda esta gente que dice bueno y a mí que me cuenta que cedan los territorios que se acabe esto ya que yo tenga gas este invierno y ya está así que tengo que yo que ver con Rusia si quieren llevarse a Ucrania que se lleven Ucrania si quieren llevarse a Polonia que se lleven Polonia y si quieren llevarse la mitad de Alemania otra vez pues que se la lleven yo quiero vivir en mi rincón del mundo y quiero que nadie me pida ningún tipo de sacrificio personal ni quiero subir el aire acondicionado a un grado ni quiero que se apaguen los escaparates ni quiero hacer ningún tipo de sacrificio porque pienso que todo esto es un timo y que me están engañando y que yo soy parte de la resistencia y que me meten gracia en las vacunas y etcétera etcétera o sea creo que me vais siguiendo a donde voy o sea por un lado tenemos gente que está pues es que es es un extremo ha sido todo ha subido a un extremo y probablemente se siga siendo todo ha subido a un extremo y por otro lado tenemos gente que se quiere sentir especial porque vive en un mundo que tiene la impresión de que ya no controla y de que ya no es capaz de influir en lo que está pasando y se siente incómoda y quiere respirar ese es un rinconcito privilegiado pero es que para empezar tenemos que pensar en la dimensión brutal humana que tiene el conflicto de Ucrania o sea las fuerzas armadas rusas están masacrando civiles sistemáticamente como una táctica no es que sean daños colaterales es que si tú mañana haces un territorio ucraniano no tienes ni idea ni idea de los crímenes contra la humanidad que se pueden cometer ahí o sea ya hemos visto redadas en Crimea contra los tártaros deportaciones asesinatos de líderes tártaros asesinatos de líderes sindicales hemos visto en Donetsk y en Lugansk poco más que una réplica del salvoje oeste o sea la ley es más fuerte potentados de Rusia que pensaban que estaban dirigiendo un cartel mafioso que un día para otro son asesinados son sustituidos por otros es increíble de lo que está sucediendo allí y que la gente se lo tome como que es una afrenta personal pues que le molesta en su comodidad básica y luego también quería hacer un apunte a propósito de lo que es el tema de la memoria histórica de la reparación de de toda esta gente que por un lado dice no tener ni idea de lo que pasa en Ucrania pero por el otro lado son expertos en Stefan Bandera en nacionalismo ucraniano y en lo que pasó en la segunda guerra mundial pues mire es que por un lado el pueblo ucraniano de una forma de otra siempre ha sido víctima del imperialismo ruso ya sea bajo la forma zarista ya sea bajo la forma soviética o ya sea bajo la forma entre comillas federal y por otro lado pues es que es una realidad que solo estás tocando un vértice estás comprando el relato ruso de que sobrevivieron dos divisiones de las SS y se refugiaron en Estados Unidos y después volvieron a Ucrania y poco más que una historia de virgen desde Marvel o sea no por ejemplo Stefan Bandera murió en un campo de concentración nazi y también fue un líder de la resistencia anticomunista y sí colaboró con los nazis pero es que también hubo ese holodomor que mencionabas tú Juan Carlos que costó la vida entre 3 y 6 millones de ucranianos que no es poco y vieron su posibilidad de resistir entonces pero también Ucrania fue la primera o la segunda república de la Unión Soviética que más sufrió la segunda guerra mundial en sus carnes o sea tuvo unas pérdidas de entre el 16 y el 20% de su población fue completamente arrasada hizo los mayores sacrificios en lo que los rusos llaman la gran guerra patria y eso es algo que convenientemente omiten cuando cuando hablan de mi memoria histórica entonces claro por un lado tenemos que abandonar nuestro marco ideológico por otro lado tenemos que entender que el mundo no está hecho para servirnos a nosotros y que no vivimos en el en un mundo tranquilo ideal en el que nos gustaría vivir y por otro lado también tenemos que entender la complejidad de los fenómenos históricos de que si si decimos que un lado no puede ser tan blanco y negro como lo pintan que apliquemos la misma barra de medir al otro lado esas son las tres reflexiones que había prestado a daros pues me parece me parece muy interesante lo que has comentado sobre todo por el hecho de que de lo que vamos dando un poco vueltas de que no es tan simple el mundo que no es el mundo que tú quieres no es el tema de realmente a medida que vas empezando a estudiar el mundo a conocer las diferentes situaciones y tal pues toda la idea preestablecida que muy posible teníamos cuando teníamos 18 17 cuando estamos en el instituto etc pues se va al carajo porque realmente el mundo real es muy diferente a lo que muchas veces pues pensamos en un principio a bien o a mal pero es diferente después hablando de este tema y es que es muy gracioso porque mira voy a poner aquí un ejemplo personal que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando en el año 2014 o 2000 hubo lo de Crimea en 2015 Ucrania ganó Eurovisión yo me acuerdo que con un Joan de 15 años yo me enfadé porque oh Ucrania me cago en Ucrania no sé qué y tal bien ahora en tenía 15 años tenía 15 años también es que hace mucho ya la cuestión que ahora en 2022 que tengo 23 años y que después de estar un año en Polonia después de estudiar una carrera de relaciones internacionales después de estar en política casi durante los 16 de forma ininterrumpida o haciendo programas o teniendo un canal de Youtube pues me alegre mucho de que Ucrania ganó la el Eurovisión y a lo mejor no se lo merecía tanto por la canción pero es que veía a las personas de Ucrania de aquí de Polonia que están viviendo aquí estaban felices por eso eran justamente un momento que no tenían ninguna alegría tuvieron una alegría por eso y mira la gente estaba contenta realmente que es lo más importante en el mundo que tú ah ¿por qué están? no, no sé la gente estaba contenta con esto con esto quiero decir que al final puedo entender bien a esta gente que puede creerse rebelde porque todos hemos tenido y yo tuve una etapa así y y no tengo ninguna vergüenza en decirlo realmente estoy orgulloso de de atener a otra de haber hecho este cambio pero pero puedo entender llegar a entenderlo porque muchas personas se creen que esta es una forma de rebeldía es una forma de rebeldía es una forma de ir en contra del sistema es una forma de de decir mira soy diferente y claro tienes la foto de del 3 de mayo del 2 de mayo perdón la foto del de la bandera de la URSS de la toma de Berlín y pones pues también alguna foto más y te compras una bandera de la URSS y estás súper contento y feliz y te vas a una manifestación pero realmente esto esta simbología que puede ir en contra del sistema o que puede ser un poco diferente o que puede ser algo que puede hasta llegar a ser igual a ser guay cuando eres como en todo es una mentira realmente es decir el mundo real si empiezas a estudiar todas estas todo lo que ha pasado si empiezas a estudiar por ejemplo lo que acaba de comentar Víctor sobre Ucrania y empiezas a entender también a la gente de Ucrania empiezas a conocer empiezas también a romper ¿no? con todo esto que tienes preestablecido y empiezas ya a conocer lo que es la realidad esta guerra que es lo que estamos hablando en este programa de Ucrania y Rusia pues se te pasa todo todo se te pasa todo a las ganas de apoyar a Rusia porque realmente cuando estás estudiando la realidad o sea la realidad por mucho que nos vayamos a decir que la OTAN no no la realidad y lo que está pasando ahora mismo es que hay un señor que se llama Putin que ha empezado una guerra y está tirando bombas a civiles punto es que ya no sé todo el pero es el es una el nuevo no sé si habéis escuchado alguna vez la típica de yo no soy racista pero bueno pues el nuevo esto es yo no justifico pero yo no justifico a Rusia pero pues bueno esto esto ahora mismo pasa mucho pasa muchísimo yo no justifico a Rusia pero no cállate hombre que hay gente que está muriendo tío vete a es decir ya lo digo es un broma pero es que es triste o sea chico por favor y por mucho que a lo mejor te puedes sentir diferente porque en una etapa de tu vida quieres ser diferente o porque eres muy comunista y porque tienes muchas banderas comunistas en tu casa o porque militas en el partido comunista de España o porque o cosas peores bueno peores cosas bueno ya me entendéis peores más a la izquierda pues para que el hecho de de querer ser diferente no te tiene que llevar nunca a defender a Putin a defender matanzas a civiles a defender campos de reeducación LGTBI que ha dicho Juan Carlos y a defender por ejemplo que en Albany se tome un café que está caducado y casi la palme o sea el ser diferente no es no justifica eso y no y os lo digo también importante para la gente que nos esté viendo esto no es propaganda de la OTAN pasa pasa o sea que eres que sí que se cree mucho esto de no porque es propaganda de la OTAN que no que pasa o sea es que solo hace falta ir y hablar con alguien que ha salido corriendo de su país porque ha dicho algo político y que si se queda dos días más van a su casa le cogen y le meten a la cárcel más de mil presos políticos en Belarus por eso más de mil y después ya para terminar me acuerdo que en Cataluña sobre todo la parte de la CUP la CUP es el mejor ejemplo para hablar de esto porque hacen bastante el imbécil con este tipo de cosas porque porque serán los primeros que en Rusia estarían todos en la cárcel pero bueno da igual la cuestión el 1 de octubre que hubo el tema de Cataluña donde la policía española realmente se pasó la cosa como si se pasó pero es que en Bielorrusia fue 10 veces más con 6 muertos y los mismos que dicen que el 1 de octubre fue un golpe de estado y etcétera etcétera después cuando hablamos de Bielorrusia bueno ya pero la OTAN que pero tú te imaginas que le vaya el chico de la CUP a decirle no pues el 1 de octubre la policía española porque la OTAN dijo no hombre no fue horrible fue horrible vale pero lo de velaros es aún peor con gente en la puñetera cárcel y con muertos y es que hay la doble barra la doble barra de medir que si eres rebelde con una cosa y me parece bien que con el 1 de octubre puedas ser rebelde se lo también en Bielorrusia porque ser rebelde en Bielorrusia es estar en contra de Lukashenko ser rebelde en Rusia es estar en contra de Putin y ser rebelde en estas dictaduras es estar en contra de la dictadura independientemente de la ideología que tenga y esto es algo que tenemos que decir creo los que somos demócratas que la rebeldía no es ir en contra de tu propio sistema en contra de Sánchez siendo super anarquista en España pero después en Rusia apoyar a Rusia porque el resto de la humanidad pues te sientes diferente no no ser rebelde es ir a estas dictaduras y plantarles cara y esto es ser rebelde y no quedarte ahí en plan uy porque la bandera comunista en mi casa no tío y esto pues lo digo porque lo he visto lo he visto hasta lo he vivido no tan bestia como he puesto aquí el ejemplo porque a ver una cosa es enfadarte porque van a Ucrania la otra es apoyar a Corea del Norte pero bueno ya me entendéis o sea más o menos y puedo llegar a tener empatía con esta gente y por eso si pudiera hablar con este tipo de personas de 15, 16 años, 17 que están en esta etapa de la vida yo les diría que no tienen que renunciar a lo que son básicamente es decir ser rebelde pues serlo en todas partes serlo en España serlo en Belarus y serlo en Rusia en Corea en Venezuela y en Estados Unidos en México porque realmente también a veces necesitamos esos jóvenes que nos empujen un poco también a pensar un poco ¿no? bueno jóvenes que tengo 23 años joder pero bueno ya me entendéis y me callo porque ya es tarde también no si es importante porque bueno como decía Víctor antes parece que si uno establece que porque haya gente que piense a poco eso entonces está en minoría entonces ser rebeldes opinar eso o si alguien no piensa y hay un consenso entonces significa que es necesario que alguien opine lo contrario para que haya rebeldía pues acabas pensando que hay grafeno entonces dónde que si el mercurio las vacunas y que la tierra es plana bueno fantástico pues son creencias maravillosas en el siglo 21 pero es que la historia también es susceptible de que la gente acabe por pensar un montón de chorradas por ejemplo reescribiendo el pasado diciéndote claro es que alemania invadió buena parte de la unión soviética pero rusia apenas la tocó de las fronteras actuales de rusia entró poquito con lo cual a rusia no me la tocaron vale fantástico pero fueron escenario de combate en los países bálticos polonia ucrania el caucaso vale fantástico no tocaron a rusia pero entonces tampoco digas que hay 50 millones de muertos soviéticos apuntan los muertos rusos descuentan los ucranianos los ucranianos todos los que has echado fuera primero porque es un poco como lo que nos pasa al país vasco nos dicen ah claro en el ámbito de la rebelión durasteis muy poco pero luego cuando cuentan los muertos dicen es que hay no se cuantos miles muertos vale incluyen los 3000 muertos de navarra en donde hubo frente pero hubo 3000 muertos por lo cual para una cosa me cuentas a navarra y para la otra no eso es azote trampas al solitario lo mismo que como ha dicho el asunto de este pan bandera le meto y tu también creo que víctor le meten 3 años y medio la guerra dura 5 3 años y medio en un campo de concentración alemán ¿por qué? pues porque lo que quería era un estado ucraniano y en el año 42 lo que querían los alemanes era estos levels round para mí aquí mayordomos todos ¿no? para cuidar la tierra y el resto bueno para los alemanes que ya irán viniendo pues claro cuando llega el 44 o 45 se dan cuenta de ¿y si jugamos la carta política? estos países así como un termenchen que necesitan un poco de apoyo y nos ayudarán claro y del 44 que vuelven los soviéticos hasta el 56 hay una rebelión anticomunista ¿y por qué pararon en el 56? pues porque vieron lo que pasó en Budapest y dijeron si a esto en Hungría les han dicho que no les apoyan pues nosotros que estamos más al este y en el corazón del imperio soviético aquí ¿cómo ganan de apoyarnos? pues claro que no pues aquí cada cual que se busque las habichuelas y ya terminará esto ¿qué es lo que pasó? en el bosque de Vilaveza en diciembre del año 91 el acuerdo en donde Yeltsin Kapsuk y el que fuera que estaba en Bielorrusia pues llegaron a un acuerdo en el que supuestamente se guardaba la integridad territorial de Ucrania pero supuestamente había introducido el malvado Yeltsin la idea de siempre y cuando estén dentro del marco de la CEI no lo pusieron con este nombre porque la CEI todavía no estaba inventada es decir solamente vamos a respetar la independencia e integridad territorial de Ucrania siempre que yo lo diga yo Rusia claro luego cuando llega Leonid Kuzma que llega a un acuerdo para la base de Sebastopol histórica de Rusia Mar Negro y todo esto llega a un acuerdo de 50 años es que es paz y paz porque luego en 2014 dice no es que Ucrania quería hacer no se que cosas con Crimea y con Sebastopol pero si un presidente electo democrático Loni Kuzma 1997 hizo un acuerdo para la cesión de la base 50 años y todos los demás presidentes dijeron que iban a garantizar todo eso con lo cual están haciendo fake news de toda la vida y hay gente que se la compra por eso es sorprendente para con la historia y para con el propio presente porque en 2014 cogieron unos terrenos en Donetsk y Lujansk pero buena parte de esa población fue a las ciudades que estaban libres en los Oblast alguna ha sido capturada recientemente ¿Qué pasó? las capitales Donetsk y Lujansk al carajo parecían en ciudades fantasma chinas no había nadie allí y las ciudades libres de Donetsk y Lujansk prosperidad evidentemente eso tiene una razón y la razón es la libertad el comercio la democracia las ganas de vivir y evidentemente ese es el principio el cogollo de la Ucrania que quiere seguir resistiendo pero sí bueno esto como queráis si queréis hacemos una ronda final o seguimos un poco más yo quería comentar a modo de conclusión quería decir que nadie se piense que yo tengo algún conocimiento de Ucrania por ciencia infusa o que yo he sido un experto en Ucrania toda mi vida es que nada más lejos de la verdad o sea cuando creces en un ambiente romano hablante cuando eres romano descendiente lo primero que te lleva sobre Ucrania es que son los rusos del sur y te pasas media vida pensando que los ucranianos son los rusos del sur y realmente yo y lo reconozco y es vergonzoso reconocerlo ahora mismo pero es que es así no le puse el empeño que merecía en entender a Ucrania hasta después del Maidán y lo que me llevó a entender a Ucrania pues fue eso que comentaba Juan Carlos de la medida totalmente draconiana y totalmente innecesaria y totalmente absurda de tomar toda Crimea porque mira no es que estamos en peligro es que la seguridad del puerto de Sebastopol no está garantizada y dije ojo voy a ponerme a investigar porque igual lo que yo he pensado de Ucrania toda mi vida no se corresponde con la realidad y claro para mí ese ese fue el punto de impresión y y lo que comentaba antes Joan pues si tengo que darle un consejo a alguien de 15 de 16 de 17 años los que sean que quiere ser especial pues es mira habla con gente que ha vivido esto de cerca intenta entender lo que está pasando no renuncies a tu espíritu crítico pero yo que sé quieres leerte a a Stalin a Pol Pot vale ok pero también leete a Ana Palbaum a Napolitoskaya a Bill Rauler que de hecho es el hijo de un comunista de Estados Unidos que se hizo banquero de inversiones pero que tiene unas historias bien interesantes sobre el mundo de los negocios en Rusia entonces la idea es esa no no te cierres y intenta entender los fenómenos no no vayas toda tu vida a lo que has aprendido porque igual llega un momento en el que eso no corresponde con la realidad he pasado de pensar eso sobre los bukenianos a entender bastante mejor su realidad y otra cuestión pues no hay nada como el contacto interpersonal o sea si tú tienes una conversación de 5 minutos con un refugiado y lo digo como una persona que ha trabajado con refugiados no he trabajado con refugiados pero trabajé con refugiados del ámbito subsahariano y me ayudó también un montón a entender cosas de dónde vienen de por qué huyen de cómo funciona la política porque claro una cosa es verlo en un manual verlo en un libro verlo con sus fuentes históricas o con sus fuentes de archivo todo muy bien pero es que cuando alguien te dice pues lo que decíais vosotros ¿no? yo estaba en mi casa a las 4 de la mañana dormiendo y me sacudieron un bombazo pues claro piensas pues oye igual este tipo no era un peligroso criminal de las nuevas SS modificadas genéticamente con palomos que expanden el COVID así que eso chicos informaros mantener la mente abierta y y estoy tu crítico a tope esto que dices Víctor ya que estaba un poco en la conclusión hice una entrevista en F98 a una chica de Ucrania que conecté con Ucrania justo cuando empezó la guerra y bueno durante la entrevista fue más o menos políticamente correcta pero cuando acabamos bueno lo típico que preguntas y bueno ¿qué tan realmente? porque esto cuando hacemos entrevistas yo creo que Juan Carlos también lo sabe Blanco es lo que nos cuenta y la otra es la que cómo se siente y claro me dijo que no podía irse a Ucrania porque es que estaba viviendo con sus abuelos y que es en cualquier momento puede haber un bombardeo que si ella no estaba ahí podía quedarse sin abuelos o sea hasta este punto llegamos ahora que me digan que los abuelos son seguidores de Hitler y votantes de Hitler y que me digan que esta chica es neonazi y es fan de Abraham o sea vamos a ser un poco serios a modo de conclusión no quiero repetirme mucho pero sobre todo el tema este de de la rebeldía porque siempre que hablamos este tema me gusta mucho tocar eso porque es como que lo he medio vivido casi y es el hecho de rebelde muy bien está muy bien ser rebelde en España está muy bien criticar al gobierno está muy bien decir que Franco era pues una persona que mataba a inocentes o que realmente era una persona que en su momento pues por ejemplo es muy posible que el abuelo de cualquier persona de España pues hubiera sufrido la dictadura franquista en el caso de mi bisabuelo que estaba luchando al lado republicano claro es y está bien hacerlo porque también nos hace muchas veces pensar a la propia gente de España porque muchas de las cosas que se dicen son ciertas pero igual que en España ser rebelde significa pues criticar a Pedro Sánchez es decir que la democracia tiene que estar mejor que en Cataluña pues muchas veces ser rebelde pues significa hasta ser independentista si te sientes catalán sélo no hay ningún problema o sea cada uno si lo defiende si cada uno defiende todo con argumentos está bien pero es muy importante decir que en política internacional es tan sencillo que ser rebelde en Rusia es lo que he dicho antes ser rebelde en Rusia es estar en contra de Putin y no comprar la propaganda de Putin y es estar a favor de las personas que Putin está matando muchas veces bueno Putin el servicio inteligente de Putin está intentando hacer crímenes no vamos aquí a bueno ya entendéis que es muy posible que Putin esté intentando eliminar a la oposición política con métodos no muy constructivos después ser rebelde en Belarus no es apoyar a Lukashenko sino es apoyar a las personas que están en la cárcel y las personas que pegan en la calle ser rebelde en China no es apoyar al gobierno de Xi Jinping y sobre todo sobre todo ser rebelde en Rusia no es apoyar a Putin y las personas que son rebelde en España no apoyéis a Putin que poner la Z en la cuenta de Twitter eso nos hace rebeldes os hace pelmas realmente así que esto es la conclusión ya después de la general la conclusión también de lo que es la guerra de Ucrania pues bien sobre todo entender que en Ucrania hay pues es diferente Ucrania no es España la mentalidad de los ucranianos y ucranianas no es la mentalidad de los españoles eso no es mejor ni es peor sino es diferente y hay que saber entender y tener empatía de que cada país es diferente que no somos uniformes y que esto es lo bonito del mundo y que esto también nos tiene que hacer no sacar conclusiones simplistas conclusiones simplonas del venga vamos a sacar una conclusión simplona no vamos a hablar de política internacional y vamos a decir que en Tanzania el gobierno es muy malo pues mira yo no tengo miedo del gobierno de Tanzania así que mejor mi opinión de Tanzania pues lo mismo hay que estudiarse bien todo antes de sacar una conclusión en política internacional porque es que el concepto de crítica al gobierno el concepto de rebeldía en cada país es completamente diferente el concepto y seguramente si Víctor estuviera en Ucrania o estuviera en Rusia o estuviera en 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 Portugal sería un partido político diferente yo si estuviera en Portugal si estuviera en Rusia si estuviera en Suecia si estuviera en Finlandia o estuviera en Mongolia seríamos de un partido político diferente y Juan Carlos no mismo así que tampoco juzgamos mucho a los demás y lo que hacen los otros países porque si nosotros fuéramos de otro país si nosotros fuéramos ucranianos por ejemplo a lo mejor veríamos la situación de otra forma y si nosotros fuéramos de Rusia también y si nosotros fuéramos de otro de Italia también o sea que no antes de opinar de un país hay que tener que intentar primero y esto ya para acabar cuando nosotros analizamos un país y analizamos que debería de hacer un país primero intentar pensar qué ha vivido esta gente por ejemplo de Ucrania qué complicaciones han tenido en la vida qué complicaciones tienen ahora cómo son a nivel cultural qué cambio hay si está tan mal visto ser nacionalista o no que en Ucrania no está tan mal visto en España hay un debate sobre el tema o sea el mundo es diferente y ya para concluir pues eso es bueno realmente por eso por ejemplo me gusta lo que estudio que estudio relaciones internacionales claro, súper divertido es decir, cada día tienes un país diferente que hay una forma de hacer política diferente que cada vez que abres un país aprendes algo nuevo y cada vez que aprendes un país es como un libro porque dices mira, Kirguistán pues a ver qué pasa en Kirguistán Azerbaiyán es una dictadura pero que no se habla casi de nada y hay gente que está en la cárcel después te vas a hablar de yo qué sé de Tailandia o de Nepal que los dos partidos principales son comunistas y los otros socialdemócratas o sea cada país es un mundo y no opinemos sobre los demás países sin sin pasar este filtro de a ver ¿cómo es este país? ¿cómo es este país? me pasó en Polonia por cierto me pasó en Polonia que en España decía ajá, en Polonia bueno, tú llegas aquí y realmente pues entiendes muchas cosas entiendes por qué gobierno al PIS entiendes por qué la oposición es más liberal y entiendes por qué la izquierda pues no es tan izquierda básicamente se entiende todo una vez vas al país y hablas con la gente pues lo recomiendo hacer lo mismo con Ucrania sí, interesante la aproximación personal a los asuntos el regreso tenebroso del rebelde suele ser el matonismo y ahí está el asunto de claro el matón pues suele ser un problema porque bueno ahora no creo que se me ha ido lo que iba a decir acerca de de esto porque al fin y al cabo pues Rusia y Ucrania pues son unas circunstancias que estamos viviendo así que creo que me voy a olvidar de eso que iba a decir así que bueno pues simplemente agradecer bueno el matón es que claro el el rebelde mira esto del del bueno de tratar de rebelarse pero el el matón ve como es que este me ha provocado es que la existencia de ese tipo con gafas que está en el patio y que chafa la vista y que además quiere jugar al balón pero no quiere jugar al balón de la manera que yo quiero es una provocación tengo que ir a por él claro la existencia de Ucrania que no se quiera asumir los principios del Kremlin es una provocación es una provocación en serio que existan los ucranianos libres que exista la democracia en Ucrania que exista la libertad que no quieran ser rusos es una provocación claro eso esta provocación es lo que hay que combatir no no es una provocación ser distinto es un derecho y por lo tanto seamos distintos seamos creativos y seamos libres así que muy agradecido de haber tenido esta oportunidad y haber conversado así que gracias a los dos bueno no es nada brevemente muchas gracias y bueno hasta la próxima y gracias a los que hayan llegado hasta aquí vale muy tarde mmm xix 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 xix